El próximo domingo llega Oscar Aranguren a la radio. Oscar, buen día. Bueno, por empezar, voy a saludar a la audiencia. Te voy a saludar a vos y voy a decir muchas gracias por la presentación. El domingo nos ofrecieron... nosotros pedimos la oportunidad de estar en la radio los domingos, porque estamos acostumbrados a hacerlo los domingos. Así que el domingo estaremos simarroneando. Simarroneando. Se encamina para aquí, para los Paco Madrena, a esta radio paisana. Así que estamos contentos porque nos dieron la posibilidad de estar. Esperemos que a la gente le guste, que a la puñante le guste. Y estamos con ganas, como siempre, porque a nosotros nos pareció un juguete terminar con esto. Que hace 24 años, en junio, que estamos, ¿no? Nos pareció porque primero nos despedimos porque dijimos, en la radio no estamos más. Pero fue difícil. Y encaramos otra vez a la radio. Y seguimos en la radio permanente con este programa paisano que se llama... Simarroneando. ¿Ya 24 años, Simarroneando? En junio cumple 24 años. Muchísimos años. Claro, muchos años. Y siempre con el fin de... Porque me gusta la música folclórica, como a tanta gente, ¿no? Hay gente que le gusta otra música, que no estoy en contra de la gente que le gusta el rock, por ejemplo. O la cumbia, o otra clase de música. Pero hay mucha gente que le gusta el folclore, la música nuestra, la música argentina, ¿no? Entonces, a mí también. Por eso que yo trato de hacer lo que me gusta a mí y lo que le gusta a mucha gente, ¿no? Además también lo que te hace bien, Oscar. Lo que me hace bien. Porque yo tuve un problema... Ustedes saben bien. Sí, sí, sí. Un problema medio serio. Pero gracias a Dios estamos bien encaminados. Gracias a Dios, Dios y el destino nos puso en el camino, nos avisó con esto o no y con eso o no. Y seguimos con lo que podemos hacer. Y gracias a Dios, hasta ahora andamos muy bien. Oscar, ¿a qué hora vas a estar comenzando? Le contamos a la gente. Vos sabés que estuvimos conversando con la gente de la radio, con Gonzalo, que posiblemente estamos el domingo. Pero, posiblemente no, decimos posiblemente. Estamos el domingo, empezamos a las 10 de la mañana hasta las 2, hasta las 1 de la tarde. Y después estamos en repetición los jueves y los sábados hasta la tarde. Bien, un programa cargadito, manteniendo el contenido de la música popular tradicional, con la gente que puede participar también pidiendo canciones, mandando saludos. Claro, y las instituciones que quieran usarnos para promocionar sus eventos, estamos para hacer promoción también a las instituciones. A parte de la gente, como decís vos, que quiera mandar un saludo, o por un cumpleaños, o un saludo a un amigo, o el cumpleaños de un pariente, en fin, para todo eso estamos.